Ahora mismo hay una gran expectación por saber en qué momento exacto se celebra ese referéndum, parece ser, en el discurso. El referéndum de salirse o no de la Unión Europea. Eso es. Cameron dijo públicamente, y lo ha repetido muchísimas veces, que él está a favor de permanecer en la Unión. Bueno, en la Unión. No sé qué tipo de Unión, puesto que ellos siguen manteniendo la libra esterlina y tampoco están en Schengen. O sea, ellos están más o menos a la carta, pero aún así no es suficiente para muchísima gente aquí. La impresión que se tiene en los periódicos y hablando con muchas personas es que no va a ser tan fácil ganar este referéndum como el del año 1975, cuando estaba Wilson en el poder. Hay muchísimas incógnitas, entre ellas, ¿qué va a pasar con todos esos ministros, muchos de muchísimo peso en el partido? Pues como el ministro de Justicia, Goh, o Hammond, que es el ministro de Asuntos Sociales, que son abiertamente en contra de mantenerse en la Unión. Aquí uno de los temas principales de rechazo del Reino Unido es que no quieren aceptar la jurisdicción de los tribunales de justicia de la Unión Europea. Sí, hasta tal punto es el principal tema quizás de todos. Sí, ese es uno de los temas. Hay otro fundamental que afecta a uno de los cuatro pilares del Tratado de Roma, que es la libre circulación de personas en la Unión Europea. Sí. Y eso Cameron, pues, quiere cortarlo. Y Merkel, lo que se ha publicado aquí en la prensa, es que Merkel no se ha opuesto radicalmente, probablemente porque ella quiere sacar también tajada de esta negociación, y parar también a los partidos de extrema derecha que van teniendo cada vez más fuerza en Alemania, sobre todo en la parte oriental de Alemania, con porcentajes del 15 y del 20%, recordemos las manifestaciones masivas de Tejida, del grupo de inmigración en Tresde y en otras ciudades de Alemania Oriental. Básicamente la gran fuerza que tienen en contra ha sido el gobierno francés, porque Loren Fabius y Moscovici y Hollande, de manera más o menos directa, han dicho que les parece una mala idea el referéndum, han utilizado la palabra peligroso. Probablemente porque si este referéndum se celebrara en Francia, o en cualquier país europeo, lo tendría también muy difícil para decirle a alguien que permanezca en una unión, que no es una unión, que es un club de ricos, un sitio donde nadie controla a ese poder de Bruselas, donde nadie ha votado al Juncker, y eso está aquí en la prensa todos los días. Pero hay el problema de Hollande, de Francia, de Italia, de España, de todos, es que se resisten a que hay un solo miembro de la Unión Europea que tenga unos privilegios o una legislación diferente del resto, con unas directivas diferentes. Entonces se han puesto de acuerdo tácitamente en decir, bueno, como siempre se dice, todo se puede negociar, si hay un acuerdo, pero lo que no se puede modificar es lo que está acordado en virtud de tratados europeos. En lo que ha sido sujeto a aprobación en tratados, eso no se puede modificar. Y bien, hacia esa aparente inflexibilidad de Hollande y de los demás socios, porque eso lo ha expresado todo el mundo, incluso Alemania, Merkel ha dado la sorpresa de retórica en el lenguaje, puesto que en las negociaciones y conversaciones con Cameron ha empleado unos términos abstractos, tan abstractos como la pintura abstracta, que no hay quien lo entienda y que todo el mundo puede ver lo que le dé la gana en ellos. Ha dicho palabras tan estúpidas, tan increíbles, en una conversación, que no hay inconveniente ninguno, no con esas palabras, que no hay inconveniente a modificar incluso lo que están los tratados, los tratados, claro que son modificables, dice siempre que se esté convencido que hay un consentimiento unánime, claro, en la cuestión del fondo y la forma, la sustancia, el contenido, se ha hecho un lío entre materia y forma, no ha salido de esas palabras cuyo sentido solamente está esclarecido en la filosofía y justamente bastante bien en la mejor parte de la filosofía alemana. Y Cameron ha respondido, ha seguido ese hilo para no comprometerse y la impresión que yo he sacado es que ahí no hay ninguna postura de Merkel, simplemente ha empleado unos términos abstractos para darle la impresión que sí, que se pueden modificar los tratados, claro, se pueden modificar si todos están de acuerdo, en todos los sentidos, en la sustancia, en el contenido y en la forma. Figúrate la tontería que ha dicho, si están todos de acuerdo es evidente, pero es que no van a estar todos de acuerdo. Te lo decía como aclaración porque me he dedicado bastante tiempo a pensar y leer bien qué es lo que querían decir las palabras abstrusas y abstractas pronunciadas tanto por Merkel, lo que no es normal en una persona que tiene el idioma alemán muy susceptible de ser interpretado filosóficamente, pero una inculta, que será una buena ama de casa, pero no tiene ni idea ni de cultura ni filosofía. Y en cambio Cameron, que viene de una cultura radicalmente distinta alemana, porque viene de una cultura empirista, realista, escéptica, utilitaria, pues ha picado y no ha entrado dentro y ha más o menos dado aquí esencia a las mismas palabras. Que sí, que claro, que si todos están convencidos sobre el contenido, la sustancia y la forma, que se pueden reformar los tratados. Te lo digo para ti, para tu información. En el discurso que da la reina, que obviamente es el discurso que le escribe el primer ministro, se dijo y sorprendió a algunos que todos los ciudadanos de la Unión Europea no vamos a tener derecho a voto en ese referéndum in-out. Y eso se ha visto como un guiño a Farage, a los seguidores de Farage. Recordemos que el UKIP, gracias al sistema mayoritario, solamente ha sacado un parlamentario de los 650 que tiene Westminster, pero ha tenido 4 millones de votos. O sea, todos aquellos partidarios del sistema proporcional, que sepan que si tuviéramos un sistema proporcional con una circunscripción única en el Reino Unido, el próximo primer ministro lo hubiera decidido el señor Farage. Eso para que ya les quede claro de una vez, por si no lo ven claro. Aparte de todo eso, la clave de Cameron, Cameron lo que le ha dicho al pueblo británico, antes de las elecciones también, durante 3, 4 años, desde que el UKIP surgió, es voy a hacer un nuevo pacto y ese nuevo pacto hará que vosotros cambiéis vuestra opinión negativa, los que la tengan sobre la Unión Europea, y decidáis que queréis quedaros en la Unión Europea. De hecho, la pregunta es tramposa, porque la pregunta que se ha filtrado, aunque todavía no se ha aprobado la bill en el Parlamento, la pregunta dice, ¿debería el Reino Unido continuar en la Unión Europea? Con lo cual, ha habido varios programas en la BBC, en los que psicólogos y lingüísticas han dicho que, obviamente, tiende a decir sí. Naturalmente, se lo expliqué yo aquí ayer. Sí que van a poder votar los ciudadanos de Chipre, los ciudadanos de, bueno, ciudadanos, los de la colonia británica de Gibraltar, y no se sabe si van a poder votar los ciudadanos de los diversos países que tienen a la reina como jefa del Estado en la Commonwealth. Desde luego, los irlandeses también, porque aquí una de las cosas que llama la atención es que los irlandeses pueden presentarse a cualquier elección, pueden ser alcaldes, incluso podríamos tener un primer ministro irlandés, probablemente por la mala conciencia que tienen los británicos de lo que les hicieron a los irlandeses durante bastantes siglos.